muy buenas a todos bienvenido a este su canal de inglés e informática mi nombre es Juan Polanco y en este vídeo estaremos viendo numerar líneas en un documento desde Word acá yo tengo Word yo tengo la versión 2016 pero en otras versiones el proceso es prácticamente similar nos vamos acá a la pestaña donde dice disposición hay otras versiones en donde dice formato si no dice disposición debe de decir formato hacemos clic acá en disposición o en formato y automáticamente no aparece en esta cantidad de opciones simplemente vamos donde dice números de línea hacemos clic en números de línea y elegimos la opción donde dice continua automáticamente yo haga clic en esta opción cada línea va a quedar numerada voy a hacer clic y automáticamente cada línea queda numerada es algo bastante sencillo pero algo muy útil cuando deseamos ver la cantidad de líneas que tiene un documento hasta aquí este vídeo recuerde que todos los lunes estaré subiendo un vídeo un lunes de inglés y otro lunes de informática no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que reciban las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo si dios lo permite hasta la próxima